¡Suscríbete al canal! 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 con unas patadas sobre Jada y le dio con la pelea de kick. Ahora entraron Carl y Bronco, donde Anderson le dio unos golpes y lo atrapó en una desnocadora en la esquina. Junto a Bronco hicieron una desnocadora, pero Lucien detuvo la cuenta. Volvería a Mia Jim con el pisotón y un tope, y ahora sí Carl y Luke remataron a Bronco con el Magic Killer para llevarse la victoria. Después en Vexes veremos a Charlie y los demás preocupados, pero llegaría Ren Sinclair, quien fue quien los vio, diciéndoles que no vio nada y es bueno que ahora esté en el grupo, sí, porque ahora piensa que está con ellos, pero Charlie le dijo que no, no lo está, pero Ren seguiría jugando con eso, de que dirá que los vio y todo eso, y que también se lo diera al papá de Charlie Dempsey, o sea, a William Regal. Luego vimos un video de Edithorp, donde estaba chambeando de DJ, pero llegó Lexis King para arruinar la fiesta, donde al final se fueron a los golpes hasta que los de seguridad los separaron. Y como siempre, antes del main event tuvimos la clásica artilera, donde la siguiente semana tendremos a Edithorp contra Lexis King, y también tendremos a Poromensa contra Ashante Adonis. Y ahora sí, con esto nos vamos con el pinche perro main event, lucha por el campeonato norteamericano de NXT, Oba Femi defiende su título contra Duke Hudson. Empecé a los dos con el forcejeo y las tacladas, ninguno sin caer, hasta que Oba logró derribarlo, así que Duke se puso modo serio, le aplicaría unas piezas y le dio la taclada, le aplicó una DDT para sacarlo del ring, regresando de los comerciales, Oba estaría dominando a Duke con un candado al cuello, después lo atrapó en dos quebradoras, lo lanzó contra la esquina, pero Duke revirtió una contralona a una plancha, luego lo sorprendió con un lazo, le dio su combinación de golpes para el bionic elbow, y se lanzó con una plancha cruzada, conectaría el suplex alemán y le aplicó las piezas desde la esquina, Oba contestaría con una garra, subirán a la esquina, donde Duke lo atrapó en un soceflip, donde casi gana, en risa después Oba lo lanzaría sobre la mesa de comentaristas y ahora sí lo remató ya en el ring con el bombazo para llevarse la victoria así reteniendo su campeonato. Y ahora antes de irnos, vámonos al estacionamiento donde veremos a Josh y Brooks, donde Josh estaría diciéndole que tiene que tranquilizarse y que solamente quiere ayudarlo, pero Brooks molesto lo retó un combate para la siguiente semana y que sea sin descalificación, y con Brooks yéndose en su troca, se terminó el show. Nada más aquí quiero destacar que detrás de esto, mientras estaban discutiendo Brooks Jensen y este Josh Briggs, por detrás de ellos veríamos pues a todas las subtramas de NXT sucediendo, ya que veríamos a Exio Mineta en presa hablando con The Rascals, también por otro lado vimos a Tric Williams hablando con Cedric Alexander, y también por otro lado veríamos a No Cuerta del Cash Crew hablando con Ren Sinclair, así que pues siempre tengan que poner atención con todos estos detalles. Y bueno banda, hasta aquí llega el resumen de resultados de WWE NXT, recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle a la campanita para que no se pierdan ningún video y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario, todo eso ayuda a que YouTube nos ratea más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde hacemos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los supergracias. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros de canal que aparecen en pantalla, y ellos son MonacaRD, Humberto, Homero, Bray Wyatt, Alexane, Alexander Sánchez, Pokemsa, Luis Gómez, Luis Fernando Pérez, Carlos Landino, Erwin Roxa, Luis Cordero, Teoremat, Mario Gatica, Genaro Tabárez Lara y Eubase. Gracias a todos por su apoyo, los queremos mucho y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Eh cabrón, chilla tu madre!